Bien, pues agradecemos muchísimo la invitación que nos hace el Gold Gym para conocer sus instalaciones, nos sentimos sumamente cómodos, realmente vemos un equipo de trabajo muy orientado a la calidad de servicio, excelentes las instalaciones, de verdad que nos sentimos muy complacidos y queremos exhortar a las personas que todavía no han venido al gimnasio que vengan al Gold Gym a conocerlo, porque no es un asunto de solo verse bien y de estar a la moda, sino de tener salud, de mejorar la calidad de vida y de vernos también mejor. A mí me encanta el gimnasio, me siento muy complacida y agradecida por la invitación. Excelente, de verdad que sí, le exhorto a todas las personas que vengan, conozcan las instalaciones y que estén dispuestos a dar lo mejor de sí para ponerse en forma, en salud y vengan, que esto es un excelente equipo y excelentes instalaciones, de verdad. Excelente propuesta que tenemos en esta ciudad de Moca, además un muy buen servicio, nos han brindado en esta tarde de hoy y el personal excelente. Les exhortamos a todo el pueblo de Moca que venga al Gold Gym. Estamos aquí en el Gold Gym y queremos motivar a todo el mundo, todo Moca, que se inscriba y que adopte un nuevo estilo de vida. Este es un sitio en el cual usted lo puede hacer, ya que tiene todo lo necesario para comenzar. Anímese y venga por aquí, aproveche las ofertas y nada, un nuevo estilo de vida. Excelente, las instalaciones son muy buenas, el equipo de trabajo es muy bueno, con mucha preparación. Yo defino lo que es el ejercicio como vida, salud y energía. Es un complemento de todo eso. Me doy la bienvenida a mí misma al Gold Gym, me estoy encantada con las atenciones, con las instalaciones, recordando siempre que estar fit, aparte que ahora mismo es moda, es salud, recordando que lo que somos por dentro lo reflejamos fuera y todo es salud, cuidando nuestra alimentación y los ejercicios y aquí especialmente hay muchos especialistas, máquinas excelentes y lo que más me encantó fue el salón de baile. Así que los exhorto a que vengan y disfruten del Gold Gym. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.